Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa No soy mala si tu te hace falta Que llego par ¡Gracias!